El Ingeniero de la Comisión de Auditoría El Consejo del Estado Los hemos convocado para darles a conocer los resultados preliminares del Consejo Estatal que tuvo verificativo el pasado sábado de las instalaciones del PRD Como ustedes saben, presentamos la carta de intención ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas la semana pasada, conjuntamente con el Partido de Acción Nacional y el día sábado ya aprobamos en lo general el convenio de coalición total de la coalición Rescatemos Zacatecas integrada por Acción Nacional y el PRD en el Estado, diversas organizaciones y agrupaciones políticas que participarán en el próximo 7 de julio del presente año Informarles también que la mayoría de los consejeros estatales del PRD determinaron modificar el método para la selección de los candidatos de nuestro partido para que sea mediante un consejo electivo que se llevará a cabo el próximo 16 de marzo del presente año De igual forma, señalarles que la mesa de candidaturas la coordinadora estatal de candidaturas, alianzas y convergencias electorales sigue trabajando al interior del PRD para que en los lugares que fueron determinados para el partido se cuente con los perfiles y liderazgos que nos permitan tener el triunfo en la elección del próximo 7 de julio Desde aquí hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas para que rescatemos a Zacatecas de la corrupción y los excesos del PRI Rescatemos a Zacatecas del desempleo, la parálisis económica de la deuda pública y el desaliento Rescatemos a Zacatecas de la inseguridad, la violencia y el terror en que nos tiene sumidos el PRI gobierno Rescatemos a Zacatecas de la frivolidad, la arrogancia y los malos tratos que caracterizan el actual gobierno del estado Con la alianza Rescatemos a Zacatecas conformada por el PRD y el PAN Vamos a ganar, tengan ustedes esa seguridad Por otro lado, en el tema del transporte público queremos manifestar al gobierno del estado que en lugar de descalificar y hacer campaña negra en contra de los partidos políticos y los actores ciudadanos, sociales que estamos preocupados por el tema del Metrobús presenten a los ciudadanos el proyecto para la ejecución de esta obra Hay muchas interrogantes al respecto y lo que reina es la opacidad No sabemos por qué el gobierno estatal mantiene escondido el proyecto del Metrobús Seguramente porque hay algo turbio en él También hacemos un llamado para que la administración estatal no presuma con sombrero ajeno La alberca olímpica de Guadalupe fue gestionada por un gobierno PRD al igual que el hospital general que la empresa Yusa y que muchas otras obras que desde el inicio de esta administración se han querido enarbolar como si fueran del gobierno del PRI Las presumen como si fueran de ellos Por eso el llamado a que se pongan a trabajar y no presuman con sombrero ajeno Muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿En el sentido de que presumen con sombrero ajeno tú podrías sintetizar que el gobierno del estado nada más simula? Pero no hace nada Estamos ante un gobierno omiso Un gobierno que está preocupado solamente por ganar elecciones y no por realizar obras en beneficio de los zacatecanos Se tratan de congraciar con la ciudadanía al estar inaugurando y reinaugurando obras que ellos no realizaron Son obras de los sexenios anteriores del PRD Efectivamente el gobierno en esta omisión en esta opacidad lo único que hace es engañar al pueblo de Zacatecas Simula, doctor Gerardo, todos los mismos candidatos del PAN y del PRD unos dicen que se está arreglando quiénes van a ser los candidatos en México otros dicen que aquí en Zacatecas ¿Nos puede sacar por fin de dudas? ¿Dónde está decidiendo quiénes van a ser los candidatos? ¿O van a decidir los chilandos? Es en Zacatecas En las direcciones estatales de ambos partidos en los consejos, en las asambleas se están determinando las candidaturas Sí, porque mucha gente dice que Chávez Otrejo manda de Zacatecas y que él va a poner a los candidatos del PAN Otro dice que Zambrano y Chucho van a poner a los del PRD ¿Eso es falso? Es falso Solamente los órganos colegiados de dirección estatal los máximos órganos determinaremos las candidaturas Bueno, lo que hemos presentado es la máscara de cómo pueden ir siglados los municipios y los distritos tenemos todavía 12 municipios que no se han determinado las siglas recordemos que como lo dijimos en un principio estamos siglando porque así nos obliga a la ley esto no significa que bajo esas siglas tendrá que determinarse el candidato Al final lo que nosotros presentaremos en el mes de abril será una lista con candidatos El siglado que hacemos del convenio de coalición es solamente para cumplir la ley electoral ¿Pero qué municipios están que todavía no se definen? ¿La capital? ¿Cuando hay otro premio son los más fuertes? Así es, son los más fuertes electoralmente y algunos donde tenemos perfiles altamente competitivos y estamos revisando por qué sigla podrían ir sin que esto signifique que sea el partido únicamente el que aparece en la sigla del convenio el que va a llevar la candidatura Es una alianza ciudadana ¿Ayer Camerino dio a conocer algunos ayuntamientos algunos distritos electorales ¿Cómo van a quedar recibidos? ¿Esa ya es la aprobación que tiene el PRD? No, no, no está aprobado en lo general igual que Acción Nacional ellos ya lo aprobaron en lo general y en lo particular la aprobación del siglado no significa quién va a detentar la candidatura es solamente para cumplir el requisito de la ley solamente ¿Esto es lo que se votó, no? Así es ¿Esto es lo que se votó? ¿Son nueve diputaciones para uno y nueve diputaciones para otro? Son los siglados solamente son los siglados es lo que se va a presentar ante el consejo pero al momento de presentar las candidaturas ahí ya se verá si tienen extracción o no partidista de alguno de los dos o si vienen de una organización o si son candidatos independientes ¿Esto es el ayuntamiento ¿Cómo van a ir siglados? ¿Cómo van a ir siglados? Igual podrá ser PAN o PRD no indistintamente lo vamos a determinar tenemos hasta el día 26 para determinarlo pero eso no es lo importante de la alianza lo importante es la postulación de las candidaturas los nombres de los candidatos ahorita es solamente para cumplir el requisito Acompañenle a Rosy ¿Va a tener la compañera Rosy que estaba esperando? Perdón Rosy ¿Va a ver si? ya está ¿Va a Rosy? No Es de la elección de la que están hablando que es interna ¿No podría malinterpretarse y alejarse como que se está dando la elección del dedo? ¿O es una democratización que la de los candidatos entre su independencia? Claro En la democracia existen diversos métodos democráticos de selección de candidatos o de elección de autodeterminación de algo Unas son las democracias directas donde se consulta la ciudadanía abiertamente Las otras son las indirectas a través de representantes Lo que se requiere en este momento es un método electivo que no permita la desunión del PRD ni cree fisuras al interior Por eso por mayoría se determinó que fuéramos al método que ya se había designado desde un inicio que es el método de consejo electivo Esto nos da oportunidad para que en base a los consensos que se han realizado incluso con las fuerzas aliadas podamos determinar las candidaturas Sin embargo no se trata de un dedazo porque los procedimientos internos han quedado cancelados después de que se firmó ya la carta de intención ¿Paisano? ¿Paisano? Pues yo digo que los perversos son ellos porque ellos son los que utilizan los recursos públicos en las elecciones El hecho de atacar una alianza ciudadana nos da muestra de cuál es su criterio tan acotado que tienen desde la federación que es venir a imponer autoridades con dinero público que es venir a desunir a Zacatecas Nosotros le decimos a esas grandes personalidades que vienen invitadas por otros partidos políticos que vengan a coadyuvar al proceso electoral y que no vengan a dividir a los zacatecanos Eso no lo necesitamos El PRI es el corrupto y está claro Hablando de que el 16 de marzo será el consejo electivo ¿El 16 de marzo será el consejo electivo? Así es Así es El 16 de marzo ya podremos conocer si terminamos ese día el consejo electivo ya tendremos nombres de quienes podrán ir en la alianza ¿Serán definitivos? ¿Gerardo? Puede ser Hablando de las universidades ¿Qué opinión tiene el este de Zacatecas de Clader de muchas dependencias que se estén reuniendo a sus trabajadores para coaccionarlos y decir que apoyen públicamente a los que alinean todo el PRI incluso ya hay separación de los trabajadores además de los decenas de los comisionados que les mandan ya los que tienen ¿Qué opinión tiene el este? Bueno, aparte de que con esa actividad se violentan los principios rectores de imparcialidad y legalidad del proceso electoral se pueden incluso actualizar conductas delictivas El Código Penal del Estado señala que el obligar a un subordinado que es empleado ya sea del gobierno o de una empresa obligarlo a que haga proselitismo político o vote por un partido político en particular está penado por la ley es una pena privativa de la libertad más aparte una sanción administrativa documentaremos todas estas acciones y las presentaremos de nueva cuenta ante la Procuraduría General de Justicia del Estado Cabe señalar que hasta el momento el Procurador no ha resuelto las denuncias que presentamos desde el año 2011 ¿Pero por qué no irse a instancias federales? Sabemos que aquí no va a pasar absolutamente Primero agotaremos las instancias locales y si hay esa razón como la ha habido hasta este momento iremos hacia los tribunales federales que bueno pertenecen al mismo partido pero seguiremos haciendo nosotros la ruta política y legal correspondiente ¿No se quedarán en veras declaraciones? No, hasta este momento hemos presentado decenas de denuncias penales administrativas el IFE tampoco ha resuelto el asunto del ISTEZAC de cuando hicieron la afiliación corporativa del personal del ISTEZAC no lo ha resuelto no han resuelto la FEPADE tampoco el asunto del director de los servicios de salud no ha resuelto el asunto del director de Memo Wizard del secretario de la función pública de PESHAR y bueno ahí seguimos ahí seguimos recordemos que en el año 2010 el PRI y el gobernador fueron sancionados por las autoridades federales y las locales bueno cada partido político podrá plantear su ruta nosotros somos respetuosos de cada partido seguiremos nuestra ruta jurídica legal y política gracias 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 y 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 Gracias por ver el video